¡Gracias! Muchas gracias, y primero quiero agradeceros por estar aquí, por haber quedado en este track, y gracias a la organización por haber confiado en mí. Vamos a ver, bueno, ahí estoy yo, soy Olga, soy diseñadora gráfica y web en el propio proyecto personal, y también soy coorganizadora de la Meetup WordPress Valladolid, con aquí algún compañero también que ha venido. Y bueno, como hay poquito tiempo, vamos a ir directamente a ver esos siete errores de email marketing que cometemos habitualmente. Comienzo con una pregunta, ¿cuántos de los que utilizáis el email marketing consideráis que vuestras listas están caos? Apenas aumentan el número de suscriptores, no interactúan con vosotros, ¿uno solo? ¿Cuántos utilizáis email marketing? Ah, bueno, alguno más. Bueno, espero que al final con estos errores y las soluciones que vamos a ver, os animáis y los que tengáis listas, pues que mejoren. Vamos con el primero, juegas al escondite con tus futuros suscriptores. Vale, has decidido trabajar el email marketing, coges tu herramienta, configuras lo básico y plantas el formulario en plan, nombre, correo electrónico, en tu WordPress, en una barra lateral, en el footer abajo del todo, así tal cual. ¿Y qué ocurre en esta situación? Pues que igual que esta monada, pues los suscriptores según entes se van a pirar, no van a perder el tiempo buscando esos formularios. O tenéis un contenido brutal que la gente esté deseando daros ese correo, es como la newsletter de vida, ni en plan quiero Gutenberg, quiero Gutenberg, que me chifla y si no, pues no hay nada que hacer. Si os pongo estos dos ejemplos, por ejemplo, este, bueno, le hice yo simplemente nombre correo o el de la compañera, el de la izquierda, de Laura Carracedo, ¿en cuál regalaréis vuestro correo? Pues en la izquierda, ¿no? Yo por lo menos que me ofrece algo a cambio, además, y es mucho más bonito también. ¿Qué vamos a hacer para mejorarlo? Pues lo primero, crear formularios atractivos y amigables, que gusten y que se vean, colocarlos en partes visibles de la web, ponerlo en la home si el email marketing es vuestra estrategia, ponerlo en el blog, incluso en la página 404 lo personalizáis y lo podéis poner. Y también incluir un beneficio, a modo, pues puede ser un e-book, una guía, un check-lix, a modo de ese correo electrónico. Con esto, aumentarán los suscriptores. Segundo error, no tienes una página para recibir a los suscriptores en tu web y si la tienes, no la aprovechas. Este es el proceso de suscripción, pues rellenas el formulario, nombre y correo, salta una ventana de confirmación, el doble opt-in, que es el correo, cuando lo confirmas, y la ventana de gracias por suscribirse. Dejarlo así, para mí, es un error. ¿Por qué? Porque estamos desperdiciando, primero, la posibilidad de guiar a los usuarios. En el segundo punto se pierden muchísimos, no terminan el doble opt-in y ya lo estáis perdiendo. Y luego, en la última ventana también, vamos a añadir una página de gracias, lo cual, la solución, lo primero, personalizar y traducir los mensajes que vienen por defecto, nada de aquí tipo tarzán ni nada de robot. Crear la página de confirmación, que era el segundo punto, y ahí, por ejemplo, vamos a guiar, a decirles, por ejemplo, va a llegaros un correo electrónico, ir a vuestra bandeja de entrada y, por si acaso, mirar el spam. Y luego también la página de gracias por suscribirse. Ahí podemos pedirles incluso que hagan alguna cosilla, como redirigirles a las redes sociales, que vayan al blog, o incluso, si tenéis un infoproducto, yo ahí incluso metería una pequeña oferta de 20 minutos a un precio muy 90% descuento para intentar ya romper el hielo esa primera vez. Esto es como lo tengo yo, pues en mi página les digo que vayan ahí a su bandeja de entrada y en la última les redirijo, en mi caso, a las redes sociales. Tercer error, no tienes autenticado el email desde donde mandas tus correos. Lo vamos a ver con un ejemplo, en mi caso. Yo trabajo con MailChin, en mi caso, antes, lo mandaba el correo a la molina a través de los servidores de MailChin. Una vez autenticado, pues ya queda como abajo. Lo mando directamente yo. Esto viene, lo que va a hacer primero es reducir el riesgo de que caigan en spam. Y al final, lo que hay que hacer es, lo primero, verificar el dominio, decir a vuestra herramienta, oye, el dominio es mío. Y autenticarlo, que no es otra cosa que ir a los DNS y añadir unos registros que os va a facilitar vuestras herramientas de MailMarketing. Es muy sencillito. Cada herramienta tiene su propio registro, es introducirlo y listo. Cuarto error, no segmentas tu lista de suscriptores y apuntas el segmento equivocado. La segmentación es algo fundamental para el éxito de las campañas. O sea, hay que empezar a segmentar, sí o sí. Imaginar que vais a enviar una campaña de uno de vuestros servicios a toda vuestra lista, una oferta. Y nos dais cuenta y metéis a todos vuestros clientes que ya han consumido ese servicio. ¿Qué van a pensar? Pues no va a gustar, ¿no? Entonces, la solución, empezar a segmentar desde el principio. Podéis segmentar si son clientes, si no son clientes, si se han descargado un recurso, otro. Se puede segmentar de un montón de cosas. Y siempre, todos los negocios, que a veces me encuentro alguno que me dice, es que ya no puedo. Siempre se puede segmentar, siempre. Quinto error, no aprovechas el poder de las automatizaciones. ¿Cuántos utilizáis automatizaciones de las que utilizáis? Pues, bien, bien. Las automatizaciones, voy a comentaros, bueno, es uno de los mejores aliados que tenemos. Nuestro mejor comercial en Imex. Ah, no se ha cortado, perdón. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Entonces, vamos a aprovecharlas, ¿no? O sea, imagina, porque cada suscriptor que os regale el correo electrónico, se van lanzando pequeñas automatizaciones. Pones una, otra, así, despacito, no seáis spammers ahí de alta gama. Y después ya vienen las finales de la venta. El no lo tenéis. Yo probaría. Estas son automatizaciones ya, que, bueno, en un ejemplo, se pueden hacer muchísimas, infinitas. Y os dejo aquí algunas. Otro error es, lo he llamado así, que tu lista parece la fiesta de los muertos vivientes. Muchas veces se piensa que por tener una lista grande, grande, mayor número de suscriptores, que se va a vender más. Y esto es un error. Pongo aquí dos ejemplos. ¿Cuál creéis de estas situaciones? ¿Cuál pensáis que es mejor? La primera, una lista con 10.000 suscriptores, una media de apertura de un 10% y 4 de clics. O la segunda, con menos suscriptores, 500, 50 de apertura y 30 de clics. ¿Cuál pensáis que es mejor? La de abajo, ¿verdad? La de abajo tiene mucha mayor conversión. Y ya no vamos a hablar ya del número de suscriptores. O sea, en las herramientas se paga por número de suscriptores. ¿De qué os sirve tener una lista enorme de gente que no interactúa? De nada. ¿Qué vamos a hacer para esto? Directamente vamos a crear una automatización de limpieza. Que se lance, en mi caso, por ejemplo, si veo que no interactúan en 60-70 días con mis correos, la automatización se lanza y es un correo en el que les digo, oye, mira, veo que ya no te gusta lo que publico, veo que ya no te gusto. ¿Quieres divorciarte de mí? Con otras palabras. ¿Que te dicen que sí? Pues nada, pinchan el botón. Si se quieren divorciar, bueno, en este caso el sí es que quieren seguir en mi lista. Y continúan. ¿Que dicen que no? Pues nada, que pinchen y divorcio express. Súper rápido. Y así tendremos una lista siempre sana y de gente comprometida. Y el error número 7, pues que tus suscriptores no son tus rehenes. Nos ha pasado muchas veces. Para dar el correo electrónico o suscribiros, rapidísimo, ¿verdad? Y luego para el proceso inverso, la de suscripción, muchas veces nos ponemos a mirar y ahora que tengo que hacer y te dicen, ala, pues ahora introduce tu clave, actualiza tus preferencias y mucha gente ya ni lo hace. Que sepáis también ya por ley que es obligatorio introducir en el footer de los correos electrónicos un enlace para que cuando pinchen directamente se desuscriban. Y esa es la solución directamente. Ahí está el mío. Bueno, os he quitado la dirección de mi casa, pero bueno, la podéis ver perfectamente si os dais de alta y demás. Simplemente hay que facilitar la baja voluntaria con un enlace para que cuando pinchen, pues ya se desuscriban. Y creo que he ido más rápido de la cuanta, ¿no? Porque ya he acabado y... ¡Madre mía! Deben ser los nervios, si un poco, porque... Muchas gracias. Bueno, voy a decir que sí que voy a colgar ahora en Twitter un link para que podáis descargar la presentación. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, me veis por ahí, pues Olga, que tengo una pregunta. Y os la contesto encantada. Gracias a todos. Muchas gracias.